Ok, mis amores, el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? En este, en medio social, ¿ok? Medio social, así que sacamos nuestro cuaderno, por favor. Cuaderno de medio social, ¿sí? Y vamos a colocar, chicos, repaso y la fecha del día de hoy, ¿sí? Vamos a colocar repaso y la fecha del día de hoy, por favor. Hoy es 29 del 7 del 2021, ¿ok? Ok, sigamos. Bueno, ahora vamos a colocar, como un subtítulo, podría decirse así, vamos a colocar problemas ambientales. A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué son problemas ambientales, mis amores? Denme algunos ejemplos. A ver, problemas ambientales. Ahorita les enciendo el micrófono, ahí está. Como la basura, exacto, la basura. El reciclaje. Sí, problemas, problemas, ¿sí? Por ejemplo, la contaminación, 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 ¿ok? A ver, ¿cómo podemos combatir la contaminación? Tirando la basura en donde le pertenece, que es el bote de basura. Ah, muy bien, excelente. Reciclar. Reciclar. No botar árboles. Sí, tirar la basura en su lugar. Podemos ir copiando de una vez, mis amores, ¿ok? Bueno, a ver, si nos referimos, por ejemplo, a la contaminación del aire, ¿cuál es una de las contaminaciones de problemas ambientales del aire? La fábrica. La fábrica. La fábrica. La fábrica. Del aire, ¿no? Ajá. La tarja de árboles. El humo de los carros. La fábrica. Las fábricas contaminan. Muy bien, muy bien. La tarja de árboles. Ay, espérate. Árboles. La tarja de árboles. También tenemos el humo. Humo. Espérame, señores, solo voy a ver cómo se escribe. Humo. El humo. A ver, si yo les pregunto, ¿cómo podemos combatir, combatir la tarja de árboles? Sí, sí. No cortándolos. No cortándolos. No cortándolos. No cortándolos. No cortándolos. No cortándolos porque si no tenemos menos inoxígeno. Sí, Geno. Ok, exacto. Pero también podemos sembrar, ¿sí? Podemos sembrar. Sembrar árboles, ¿sí? Sí, le quería decir qué hacer. Tienes que poner repaso en tu cuaderno de medio social, mi vida. Y, este, colocarlo en la pantalla, ¿ok? Sí, mis. Gracias. Voy a colocar yo, sembrar árboles. Sembrar árboles. Muy bien. Ahora, para el humo, mis amores, ¿qué podemos, cómo podemos combatir el humo? No debes usar moto y carro. Andar en bicicleta o en patineta. Ah, muy bien, muy bien. Excelente. Dale más uso para las bicicletas. Usar más la bici o caminar. Ahí está. Ok. Ahora, chicos, si nos referimos a la contaminación del suelo, ¿qué problemas ambientales tenemos? Usar basura. Muy bien. Basura. Dejar como que botellas plásticas no va. No va, es la basura. Dejar basura tirada. No dejar basura tirada y dejar la basura en su lugar. Muy bien, dejar la basura en su lugar, exacto, muy bien. También acá lo que podemos hacer con la basura es reciclarla. Reciclarla. Sí, reciclarla. Y otro problema ambiental del suelo, mis amores. A ver. Dejar muchas cosas de risitos. Los químicos. Eso entra dentro de la basura. Los químicos. Ah, sí. Sí, puede ser. Cuando las personas tienen sus siembras, ¿sí? Utilizan muchos químicos. Y eso perjudica a lo que es el suelo. ¿Sí? Entonces colocamos químicos. Sí. Para. Voy a tocarlo. Toma. Me voy a salir de la ropa. Entonces, ok. A ver, espérame. Los químicos los podemos combatir con abono, ¿ok? En lugar de usar tanto químico, podemos usar abono. Bueno. Pues ya hay unos que ya terminaron. Vamos a seguir, ¿sí? Pero en lugar de cambiarlos, como hay algunos que no han terminado, lo voy a poner acá abajo, ¿ok? Los vamos a poner como siguiente subtítulo. Actividades económicas, ¿sí? Y recordemos cuáles eran las actividades económicas, mis amores. Eran cuatro. ¿Cuáles eran? Agricultura, cañería, pesca, industrial. Pesca industrial. Industria. Eso, muy bien. Entonces, las empezamos a copiar, por favor, ¿sí? Las cuatro, ¿sí? Esas son muy, muy importantes. ¿De acuerdo? Ok. Las empezamos a copiar. También mis copiamos actividades económicas, ¿verdad? Sí, sí. También copiamos actividades económicas. A ver. En la agricultura. Esto no lo escribimos. Esto solo lo vamos a hablar, ¿ok? En la agricultura. ¿Qué tenemos en la actividad de agricultura, mis amores? ¿Qué se hace en la agricultura? Alimento. ¿Qué se hace en la agricultura? Se siembran plantas. Se siembran plantas. Se siembran plantas. Plantas, zanahoria. Muy bien. Se juga. Alimento. Alimento. Muy bien. Excelente. ¿Qué se hace en la ganadería? A ver. Venden vacas, caballos, cerdos. Venden vacas, caballos y gallinas. Eso. Muy bien. Muy bien. Poros. ¿Será que en la ganadería, en la ganadería, crían animales salvajes o de la granja? De la granja. De la granja. Excelente. Muy bien. Ahora, veamos en la pesca. ¿Qué hacemos en las actividades económicas de la pesca? ¿Qué hacemos? Vamos a pescar peces, caballos, 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 caballos. Muy bien. ¿Y qué hacen en la cuba? actividades económicas de la industria también puede que de la industria vamos de la industria para los productos en la industria gustan los recursos naturales para procesarlos y convertirlos en algo más y ahí es todo todo lo que se hace mis amores desde la ropa de las de la ropa hasta los alimentos si las comidas delatadas el arroz todo todo eso viene de la industria todo lo del súper si todo eso viene de la industria bueno vamos a continuar mis amores y ahora vamos a seguir con esto clases de turismo a ver quién se acuerda de las clases de turismo yo deportivo deportivo que otro deportivo deportivo económico y religioso económico no mis amores hay otro que no es económico económico no entra en los cuatro muy bien vamos a escribirlos entonces mis amores vamos a escribir por favor vamos a colocar el turismo turismo deportivo con letra bonita chicos turismo cultural siguiente turismo turismo religioso y por último ecoturismo no turismo no turismo económico no ecoturismo ok bueno vamos a seguir ahora nos vamos a ir a otro temita que es tipos de energía a ver quién se acuerda los tipos de energía eran tres y y y hídrica eso muy bien ahí estamos la tenemos la primera energía energía solar de donde obtenemos esta energía mis amores el sol muy bien y luego tenemos la energía energía la energía eólica de dónde obtenemos la energía eólica del viento del viento muy bien yo fui a un circo que estaba en el faro y tenía panel solar de verdad muy bien si lo usan para que tener energía eléctrica ok nos falta la energía sólida hídrica y la energía hídrica de donde la obtenemos agua del agua del agua 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 del agua excelente ayer no vamos a enviar foto ok no vamos a enviar foto este es un repaso mis amores que a ustedes les va a servir para poder estudiar un poquito para sus exámenes ok pero igual ustedes tienen que revisar lo que es el cuaderno todos los ejercicios que hemos hecho si y también este revisar el libro de acuerdo recordemos que ya de la otra semana mis amores son mediciones así que hay que estudiar hoy no enviamos foto mis amores de acuerdo hoy no enviamos foto ahora